¡Solo jugo de arena! ¡Veo acá mamalo! ¡Vamos a la botella para acá! ¡Va a salir el troco bien! ¡Van a la pisada! ¡Déjale atrás! ¡También! ¡Voy a darle mis trocas! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Voy a darle mis trocas! ¡Vamos allá! 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 todo un chofer profe le saca la mano para que te miren aquí vengo para que le pegues a uno de marco yo nací para hacer ya está sudando echarle aire me gustó la velícula ya se puso nervioso el profe yo tengo que chingarle ya me busco al lado todo para la derecha todo para acá todo para la derecha todo para la derecha no se va a hacer este güey no se va a hacer primero primero mete la roja las dos juntas las dos juntas las dos juntas se meten se meten se meten se meten se meten se meten si no la voy a terminar mejor dale ya para ya demuestra el güey jeje